Nosotros como provincia, de manera local, estamos haciendo acciones con Sanidad de Frontera y todos los límites que tenemos en los municipios, en Irigoyen, Paso Rosales, en Foz de Iguazú, ¿qué consisten estas acciones? Las acciones en conjunto, que es el manejo de focos y también las acciones del manejo de febriles, que eso es lo importante, y también el control de frontera. En este momento nosotros estamos teniendo de este lado y del otro lado de la frontera personas que están haciendo la promoción, la prevención, la entrega de folletos y como así también buscando febriles o sintomáticos que estén pasando o que estén en condiciones de tener una asistencia médica o control médico en los diferentes pasos. Tenemos más de 36 pasos fronterizos en la provincia de Misiones. Los más importantes son los de Foz de Iguazú, los de acá, el Puente Internacional, los aeropuertos de acá y de Posadas y de Iguazú, en donde esos pasos son de mayor flujo de personas, pero también tenemos que considerar que tenemos otros pasos fronterizos que son terrestres como Andresito o como San Antonio, en donde la promoción también está fuertemente ligada con los intendentes de los otros lugares y por supuesto en contacto con los secretarios de Salud de Brasil y de Paraguay. Que lo hacemos en forma fluida. Justamente este viernes se va a hacer una reunión cumbre en Foz de Iguazú, en donde se van a reunir personal nuestro, jefes de zona, sus secretarios para poder seguir tratando lo del coronavirus y lo de dengue que tanto nos afecta a todos y la preocupación es regional. Ministro, ¿qué balance puede hacer de la reunión del COFESA? Bueno, justamente dos de los temas importantes de la reunión del COFESA fueron coronavirus y dengue, que lo explicó ya el gobernador, el coronavirus teníamos 20 en la Argentina que eran casos sospechosos y que ayer nos informaron que fueron todos descartados por el laboratorio en el Malbran y hoy la Argentina no tiene casos sospechosos ni confirmados al momento y que también se habló muchísimo lo que significa hoy el brote de dengue en diferentes provincias. La preocupación de los demás ministros de la Argentina era que han comenzado con brotes epidémicos en diferentes partes, La Rioja, por ejemplo San Juan, Mendoza, otros lugares, Córdoba, que no habían tenido hasta ahora ningún sobresalto, comenzaron con brotes epidémicos y por supuesto que los misioneros fuimos uno de los protagonistas más esenciales dentro de la temática porque tenemos mucha experiencia, venimos trabajando hace mucho, ya lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, Misiones hace un enorme trabajo de contención y de barrera para los argentinos ya que teniendo esa cantidad de casos que es medio millón entre los dos países, Misiones hoy tiene menos de 3.000 casos notificados y casos sospechosos, eso es para felicitar al sistema de salud y al Estado provincial y a todos los que hoy están en relación con la prevención y la contención del dengue, teniendo 3.000 casos para tener medio millón alrededor nuestro, realmente es muy importante. Los índices larvarios, ¿qué resultados están arrojando? Bueno, los índices larvarios son los que se hacen en toda la provincia y justamente en estas localidades donde han habido brotes es en donde teníamos ya los índices larvarios más altos y que también pensábamos que podíamos tener este pico y podíamos tener estos brotes. Ayer se habló de que hasta las mediados de marzo tendríamos la posibilidad de tener brotes en toda la Argentina y bueno, en Misiones no escapa eso y se viene trabajando fuertemente en todos los municipios para poder contener. Se habló mucho también ayer de lo que es el programa Remediar que ya se está regularizando en toda la Argentina la provisión del botiquín con más de 58 medicamentos por cada botiquín, más de 8.000 botiquines en toda la Argentina y que eso va a ser de enorme utilidad y beneficio para los misioneros ya que es un extra presupuestario que nos va a llegar y nos va a dar la posibilidad de tener recursos económicos para ocupar en otras cosas ya que hasta ahora la provincia se viene haciendo cargo de todos estos medicamentos que antes proveía el Remediar y que ahora lo vuelve a proveer. También ya están en regularización así que yo creo que a mediados de marzo ya la provincia de Misiones estará trabajando fuertemente en todos los CAPS y en todos los lugares que siempre llegó.